Este, y si se habla claro, y no se anda uno por las ramas, hasta les reclamé de un reportaje que creo que hizo también el New York Times, porque ahora está la situación de México también, 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 que se están viniendo a vivir y a trabajar de Estados Unidos. Y ahora hay una campaña para que no se vengan a México, imparable, porque cada vez llegan más estadounidenses y son bien recibidos, son nuestros vecinos, amigos. Además, allá viven, trabajan 40 millones de mexicanos. Y pues están ya muy entrelazadas nuestras relaciones, de amistad, de cooperación económica, de comercio. Tenemos 3 mil 200 kilómetros de frontera, nos necesitamos, nos complementamos. Sin embargo, no deja de haber una actitud discriminatoria y ahora están, creo que los del New York Times, lo puedes checar, sacaron un reportaje donde supuestamente, y es mentira, también en eso mienten, de que tratamos mal a los estadounidenses que vienen a la Ciudad de México. No, llegan a decir que hasta les echamos la culpa de que ya la salsa no pica, que ya no tiene picante la salsa, porque a ellos no les agrada, y en los restaurantes ya la salsa no pica, y que eso es culpa de los estadounidenses o de los que vienen a vivir a la Ciudad de México o a otros lugares. Pues, quién sabe a dónde van, porque yo cuando tengo oportunidad de ir a un restaurante, ahí están los molcajetes con la salsa picante, ya hasta avisan los meseros. Entonces, tengan cuidado, porque esta es muy picante, es habanero, es habanero, pero hasta eso, y fue muy buena la reunión, en muy buenos términos.